Ahí le voy a cantar un corrido, algo de mis composiciones Ahí un corrido para Machopieto Ahí me dicen que como, que nombre le deberíamos de poner Un saludo para mi compa Daniel Butters Para mi compa José Y mi compa Sammy, y para toda la gente que me escucha Muchos conocen su historia Pero otros la desconocen Maneja bien la bazooka Con muy buen estilo, Gonzalo es el nombre Se verán volar pedazos Al detonar su arma se oye el bazookazo En Obregón, ya vieron lo que pasaron Por eso traidores Anden con cuidado Cuida bien a su cuadrilla Por él ellos dan la vida Al entrar en sus terrenos Se enciende el semblante y va de cacería Al entrar en sus terrenos Le hierve la sangre Se escuchan los cuernos Tres hombres tirados Dejaron de ejemplo para que sepan todos Que no andan con juegos La lealtad te da poder Ténganlo siempre en la mente Gonzalo no anda con juegos Ordenes del mayo las cumplen caliente Mercenario respetado El general insusa Gonzalo Macho Pietro también apodado Su clavelón se encuentra rifando No se metan en terreno Ya saben que esto no es juego No soy Manuel, no me enfermo No cargo cuchillo, yo me cargo un cuerno No soy Manuel, no me enfermo No tengo paciencia, soy muy violento A Manuel le dejo yo la enfermedad Me divierto yo más con un cuerno Les dejo un cochinero Macho Pietro seguiré Peleando en zona de combates Día a día peleando con ratas y lacras También militares El gobierno no me tienta Pues le tienen miedo a la violencia Somos equipos, estamos reunidos Como el de Manuel y el de Rodrigo Uno para todos, todos para uno Firmes para un equipo Ahí queda mi compás